Música Me conozco y me recuerdo caminando hacia la iglesia. Mi madre no me acompañaba, pero sí se encargaba de enviarme todos los domingos sagradamente a la iglesia. Música Música Estaba sola y cuando llegaba a la iglesia, venía, asistía al culto y de regreso a casa tenía que decirle a mi mamá quién predicó, sobre qué predico el pastor, quién cantó, qué canción cantaron, con quién me senté, quiénes estaban en la iglesia. Y no era una especie de chismógrafo para ella saber qué pasó, sino para ver si yo en realidad estaba asistiendo y estaba entendiendo a lo que ella. Música Toda mi vida ha estado aquí, he estado aquí en la iglesia y fui creciendo. Seguí entonces ya no como miembro del coro, siendo parte también de miembro del coro, pero también se me presentó la oportunidad de actuar como líder. Nuestra vida no fue fácil, mi madre fue, no madre soltera, fue casada, pero mi papá pues por situación de drogadicción, tuvo una vida muy desorganizada, muy desorientada y nos abandonó. Cada vez que llegaba era a golpear, amenazar, a maltratar. Yo le dije a mi mamá, mamá, el día que mi papá regrese yo me voy. Y no fue mucho tiempo que mi mamá se enfermó. Seguimos en la lucha, ya yo estaba casada, tenía un niño de tres años. Pero la enfermedad de mi mamá nos fueron acercándonos como madre e hija, pero también fortaleciendo mi fe. En un servicio, en un servicio, en un domingo, un servicio dominical, me acuerdo que el pastor Raymond Howard predicó y comenzamos a ministrar con un coro que me llegó al alma. Que no solamente es la música, sino es el Espíritu de Dios el que nos habla. O sea, nosotros sí, la música suena lindo, pero es el Espíritu de Dios el que realmente llega a ti y te toca. Y no sé qué pasó conmigo en ese momento, qué pasó, qué sucedió. Pero a partir de allí, mi llamado, o sea, fue diferente. Tengo que decirte que en ese proceso de la enfermedad de mi mamá también estuvo mi papá. Y un día le dije, papá, ¿por qué no te vienes a mi casa? ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo, a estar un tiempo conmigo? Mi papá estuvo conmigo cuatro meses. Cuatro meses en los que compartimos, hablamos, nos perdonamos, nos dijimos cosas. Y un día me dijo, hija, me voy. Y no pasó un mes, recibió una llamada que mi papá había fallecido. Mi fe en Dios, o sea, todo lo que pasamos, pero Dios me dio la oportunidad de poder entablar y de rehacer esa relación con mi papá antes de que falleciera. Y dos años después ella fallece. El coro de adultos, sobre todo, usa su toga especialmente para los primeros domingos del mes, en especial, ¿no? El primer domingo del mes aquí en la iglesia acostumbramos a tomar la comunión. Ya no es solamente el cantar, sino es interpretar la canción, sin interpretar el mensaje de Dios para mí y para la congregación a la cual le canto. No es solamente pararse allí y decir unas palabras, sino que las palabras de verdad salgan del alma para poder transmitir el mensaje y llegar a las personas. Yo considero que primero todos tenemos que ser conscientes que debemos regresar a nuestro primer amor, que es Dios. Y en la medida que hagamos eso, podemos llegar a nuestros niños y jóvenes a meterlos en todas estas actividades. El padre de familia juega un papel súper importante porque así como mi madre me inculcó hasta que yo tuviera uso de razón y poder decir por mí misma, esa es la labor de los padres. Let's get back to God. God is our source. God is our strength. God is our redeemer. God that we help. God that we everything. And we know God. We as a community, we know God. We as a people, we know God. We as Islanders, we know God. We need to come back to Him. We need to let our children, they know who is God and come to know God. To us, to our example, to our love, to our passion for what we do for Him. For how we serve people, how we reach to people. Okay, so let's get back to our first love. Let's get back to God and be what we're supposed to be in the sight of God. Los jóvenes son, tienen tanto potencial para darnos. Ellos no están como preocupados por lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que esa es la misma valentía de ser joven. Viven el día a día con todo el ritmo. Y yo creo que eso lo quiero yo aprender día a día de ellos. Carmen Simanca es una mujer afrodescendiente, una mujer afrocaribeña, una mujer docente, una madre. Nacida en esta bella isla de San Andrés, una amante de la educación y una formadora, yo creo que de vocación. Yo vengo de un barrio de estratificación normal como muchos otros aquí en San Andrés y he visto, observado, vivenciado muchas de las situaciones que mujeres no raizales o raizales y hombres afros de las islas viven a diario. Entonces eso ha fomentado en mí una búsqueda y un horizonte de soluciones desde lo social. Y yo creo que la escuela debe salir de estos entornos y proyectarnos a otros, a otros escenarios que tal vez son más cotidianos para los muchachos. Buenos días. ¿Lisos para tejer? ¡Lisos! Realmente a mí me encantó mucho la idea de retornar a mi isla y poder pues dar un poco de todo lo que me ha regalado mi isla a mí. Y me llena mucho de emoción porque yo siento que el profesor todavía en la isla es muy reconocido, la maestra, la profe, la seño. Y tener la oportunidad de conocer a los muchachos y hacerles todo el proceso, llevarlos hasta sus grados y después pues verlos ocupando un trabajo realmente digno o un oficio o que tengan una profesión para uno es más significativo que todo lo que le pudiesen pagar en toda la vida. Pero a mí el Bolivariano me parece un espacio maravilloso. Aquí nosotros no le decimos no a ninguna persona, le abrimos las puertas a todos y todas. Todas las dificultades, tenemos por muchos años el trabajo social más grande que se puede imaginar usted porque nosotros sacamos muchachos de las calles. Nosotros los vamos a buscar a sus casas y los traemos acá porque ellos han estado inmersos en situaciones bastante complejas, incluso de su propia seguridad. Chicos de extradar, muchachas con embarazo, les hacemos todo el proceso, los acompañamos con psicoorientación, en dirección. Intentamos que no desistan de su oportunidad de estudiar, los hemos volcado a que entiendan el contexto de la isla y que nosotros hemos heredado un pasado violento por ser una de las rutas de salida del narcotráfico y también en donde se han perdido. Se dice que alrededor de 600 y 700 personas en el mar y tenemos día con día muchachos que están cayendo en nuestras calles. Entonces, no es tanto hablar de Nietzsche ni Schopenhauer, es sacar a la filosofía de los libros y volquearla a las calles. Desde Cátedra de la Paz realizamos un proyecto, los chicos y yo, que se llama Tejiendo Paz. Pero Tejiendo Paz no solo son tejidos y bordados, Tejiendo Paz también son todas las representaciones artísticas y sociales en donde los muchachos puedan hacer una reflexión o una interiorización de las situaciones y del contexto que ellos viven día a día. Para la institución es importante poder tener estos espacios de desarrollo social entre los estudiantes, entre sus pares y pues que ellos tengan como una opción artística también y puedan de alguna manera desde lo social, desde lo artístico, poder desarrollarse de la mejor forma posible. Estuvimos participando en un proyecto de Sura que se llama Los Hijos del Paisaje. Chicos se estuvieron representando a muchos de los muchachos que han desaparecido en las islas. Fue una experiencia muy chévere y emotiva porque fue como que ayudar a esas familias a darle un adiós a esas personas que perdieron, tanto perdidas en el mar como perdidas en cualquier parte. Como sentimiento por esas personas que perdieron a sus familiares, como que fue como una ayuda que me sentí ahí incluido. Vimos esa parte materna rota porque no hay donde llorarlos y muchos de ellos también han perdido a sus papás en las calles. Entonces es como un cierre de un círculo, es una despedida y qué más que poderle dar un consuelo a las familias. O sea, no tengo ni siquiera forma de describir cómo ellos ayudaron a esas familias, cómo tan jóvenes pueden hacer cosas tan grandes. ¡Suscríbete al canal! 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 una mujer con los hijos y a veces tener que lidiar sola sola porque tuve que lidiar un tiempo sola y ahora también sola pero no es algo duro sino algo de confortable para mí porque voy trabajando y voy enseñándoles a mis hijos y a mis hijas de que uno puede sola uno puede salir adelante sola en la casa tengo unos sobrinitos ya crié unos que ya tienen 30 y pico y ellos andaban conmigo por todos lados que iban al monte a la finca a sembrar y al mar a pescar y los de ahora también los estoy enseñando para que para que ellos cuando tengan sus hijos les puedan decir mi hijo mira yo aprendí en esta en esta playita yo aprendí a pescar un palito rojo que había por ahí que mi abuela me mostró y yo la saqué para que la tradición no se vaya a perder porque esta tradición de pesca es hermosa es no te puedo explicar pero es no es cuando a mí yo ya mis nietos ya ni estas hijas de que sigan con esta actividad no deja que se muera esta actividad esta actividad en palos isleño para los nativos para todos los que que ven en la pesca en una economía también un hobby que no la dejen bajar no dejen que eso se nos va de la mano tenemos que agradecerle al señor todavía de que tenemos mar y que tenemos porque donde sacar todavía al pe un pescado para el consumo no we I just want the the hook the pick me need them pan no we coming up no give way no continue em be if there no woman or man because so they got a dice no that just man fishing no man fishing that for everybody fishing that for man and woman no you know woman come out the way after you get the another lunch and you pass all the reef man and look behind and look for san and just they say look the one is thing the pan san and just that just pure problem you know after you get out the man and you start fishing you feel out a different ambiente you feel a magia out of the soul colombia potencia de la vida